Estamos a la espera de la familia más famosa en la televisión chilena que este año presentarán su serie en horario estelar Sus fans han llegado desde muy temprano ¿Desde qué hora han llegado? De la... Eh, perdón, ahí llegaron ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es acá! La familia más popular de la televisión chilena llega en una nueva temporada Casado con hijos, estelar Muy pronto, 22 horas Solo por Mega